El próximo 16 de septiembre en el Teatro Solís, una buena instancia para que todos los televidentes de LIMIN vayan porque se va a presentar la orquesta Las Señoras y en la jornada de hoy estamos con dos personas que integran una de ellas es la directora además, estamos hablando de Mayra Hernández que la tengo a mi izquierda y después tenemos a la bandoneonista Verónica E. Rumbo, perdón, perdón, podía ser rumba y ahí le erraba completamente De estilo de todo ¿Cómo andan? Perdonen, ¿todo bien? Bien, todo bien ¿Cómo viene la preparación? 16 de septiembre parece que falta, pero no falta nada No falta nada, ¿no? ¿Cómo están? ¿A full con los ensayos? Sí, hoy estuvimos sola mañana ensayando Y bueno, sí, vamos a tocar repertorio que ya íbamos haciendo desde el 2018 con ese grupo pero también esta oportunidad quisimos estrenar temas nuevos, entonces, bueno, estamos en plena preparación Bien interesante además el repertorio, ¿no? Porque van a haber una serie de artistas latinoamericanos, ¿es así? Nosotros hacemos repertorio compuesto por mujeres Es como un eje ahí temático que tenemos, compuesto o en algunas cosas es alguna coautoría Y bueno, entonces, originalmente somos una orquesta de tango Pero en realidad, también hemos decidido como apartarnos un poco de eso y hacer un poco de repertorio que se sale un poco del género Y por ejemplo, hacemos un tema de Natalia Los Burcades que lo versionamos a nuestro estilo Y bueno, entonces, el eje es como que sean mujeres pero no es solo de Uruguay y de Argentina, sino más bien latinoamericano Además de estar en la dirección, estás en el piano y a hacer los arreglos Y ahí hay un punto bien interesante para charlar con las dos que tiene que ver cuando un poco se hacen los arreglos para el género, ¿no? Para que calce bien con lo que ustedes tocan ¿Cuál es el desafío ahí, el principal que destacan? Y bueno, el tema de los arreglos es más que nada porque es difícil encontrar arreglos ya escritos para la misma instrumentación que tiene el grupo, ¿no? Exacto Entonces, siempre, aun cuando lo que hago es adaptar otros arreglos, por ejemplo siempre hay que adaptarlos a nuestra instrumentación Y bueno, también nos gusta, según nuestras preferencias como adaptarlo a nuestro estilo Y es fácil llevarlo a cabo, Verónica, en el bandoneón Y yo toco, la que hace los arreglos es Mayra Yo toco lo que Mayra me da y por lo general es piadosa conmigo y puedo tocar las cosas que me escribe A veces cambio cosas también Sí Pero es difícil, yo creo, encontrar No, no, estoy pensando, es una pregunta interesante Es difícil como encontrar el sonido propio también Claro Porque justamente son versiones completamente nuevas No es que tenemos influencias de tal o cual pero no es que querés sonar en ese momento como fulano o mengano Soy yo y son las señoras Entonces, cómo encontrar el sonido que va con las señoras yo creo que es algo que recién lo estamos plenamente logrando Sí, a mí me dejó muy contenta hace un par de meses que tocamos en un lugar que una persona que nos fue a ver, que ya nos conocía es un colega músico pero nos fue a ver y después del toque que ese día habíamos estrenado un repertorio nuevo nos dijo, qué bueno que ustedes siempre suenan a las señoras Es como que no importa lo que toquen, se emociona la señora Y en ese momento pensé, qué buen halago ese Sí, es que es espectacular Se ve que encontramos algo Que tiene su propio estilo, que va más allá de el repertorio que elijan que me imagino que también debe tener todo un desafío elegir las canciones, poder tocar un montón de canciones de llevarlo a su propio estilo Y no es fácil ¿Hace cuánto están trabajando juntas? Sobre todo teniendo en cuenta de que puede ser o más fácil o más difícil ¿Hace cuánto están? Las señoras, desde hace 5 años En 2018 empezamos a ensayar ¿Y siempre fue ese estilo de ir modificando, ir llegando a ese lugar? ¿O fue algo que se dio con el paso del tiempo? No, desde el inicio mismo, como todas veníamos de tocar y tocamos actualmente en otros grupos de tango Pero bueno, cuando surgió el proyecto fue como, bueno, toquemos juntas Y ya desde el inicio mismo, la siguiente pregunta de toquemos juntas fue ¿Y qué vamos a tocar? Y bueno, ya desde ese momento dijimos Bueno, está bueno tocar tango, pero también queremos hacer otras cosas De hecho, uno de los primeros temas que arreglé y que empezamos a tocar fue un tema de Shakira Porque nosotras compartimos más o menos nuestra infancia en los 90 cuando Shakira era un boom ya Y bueno, fue como versionar un tema de Shakira en clave de tango Y bueno, eso también forma parte de nuestra propuesta Está bueno, está tremendo nada más Porque eso es lo que tiene, me parece a mí Que uno se puede abrir un poco en cuanto al público Quizás si uno se enfoca solo en el tango Hay un nicho bien importante en nuestro país Pero va a cerrarse, quiera o no, en ese nicho en particular El hecho de extenderlo, de ir también a esos autoras O autoras, mejor dicho Autores iba a decir Autoras, mujeres Me parece que es recontra importante también Y además también tiene que ver con lo que te decía También de la búsqueda de la identidad propia del grupo O sea, aunque Shakira sea algo foráneo en algún sentido Formaba parte de la infancia y la adolescencia de muchas de las señoras Entonces de alguna manera era un tema que nos identificaba mucho Claro, ahí estábamos escuchando un fragmentito Sí, bueno, este es un videoclip que hicimos el año pasado De ese tema justamente Para el que recibimos apoyo del Instituto Nacional de Música del MEC Y bueno, fue un lindo trabajo que hicimos Que hizo la artista visual en este caso Con el video Es bien interesante porque además la propuesta está organizada dentro de un ciclo Que es el MISMUS, ¿no? Sí, gracias ¿Cómo están en cuanto, analizando ustedes ¿Cómo analizan ustedes en cuanto a la música y la mujer? Me imagino que ha tenido una evolución también Que está relacionada con el movimiento feminista Pero ¿cuál es el análisis que hacen hoy? De la coyuntura de la escena musical hoy de la mujer Bueno, yo creo que En este momento hay un montón de propuestas De mujeres Tanto exclusiva de mujeres como mixta Pero creo que hay un montón de propuestas Incluso de muchas cantautoras Y que bueno, es muy interesante en general Y en particular en el tango La mujer siempre tuvo el rol como de cantante Eso desde hace muchas décadas Desde el inicio mismo del tango Pero bueno, en estos últimos años Creo que se está dando mucho El rol de mujeres instrumentistas Y mujeres compositoras en el género Que no era tan habitual antes También con respecto a la coyuntura También está bueno notar Que haya también mujeres en la vuelta tocando No es solo eso Sino también que haya un núcleo de gente Trabajando juntas O sea, no es como que cada una está por la suya Sino que el mismo justamente Eso es un gran colectivo de gente Trabajando juntas Para eso Para eso Y gestionaron este ciclo Y donde justamente Más mujeres y más licencias pueden tocar Entonces también Del trabajo colectivo También se genera como un círculo virtuoso Donde se generan cosas Fechas Movida Visibilidad Que al fin y al cabo es lo necesario Vidriera Que es recontra necesario Para poder seguir desarrollándose Y en el bandoneón ¿Cómo está la mujer con el bandoneón en particular? Quizá vos me podés despejar este prejuicio Pero hablando un poco del bandoneón ¿No está muy relacionado con el hombre? ¿Con que el que toca el bandoneón es el hombre? Históricamente Tenía, creo, una imagen capaz Y una impronta muy masculina Anecóticamente Uno de los temas que tocamos con las señoras Es de Paquita Bernardo Una bandoneonista Que nació en el año 1900 Y fue furor Y tuvo su propia orquesta Pero también es como Quedó como un poco la excepción Después no es de lo más común Igual hay O sea Algunas hay Y lo que me parece más valioso Es que está habiendo O sea No soy yo sola Habemos Mujeres que estamos tocando el bandoneón Y Y esto Y ahora como me toca también a veces enseñar También veo que hay Mujeres Empezando a aprender Y interesándose en el instrumento Entonces yo creo que Es algo que está en expansión Sí Pero que ha sido muy rápido también Porque hace 15 años más o menos Yo empecé a tocar tango Y en ese momento No había ninguna mujer bandoneonista O que yo conociera por lo menos Entonces El juicio que No es tan prejuicio No, no, no Es una visión Sí, sí Me quedo Por lo menos me quedo contento Porque capaz que estaba totalmente errado De la realidad También es cierto que Hay también Pocos bandoneonistas En general En general También hay una mujer generacional Que es más allá también del género Y además que tiene un sonido espectacular Que realmente No sé si para vos Seguramente coincida Que está totalmente sobrevalorado Es decir Le falta valoración de lo que suena Porque realmente es impresionante A mí por lo menos me gusta mucho Teatro Solís ¿Ya han tocado en el Teatro Solís con la señora? Tocamos en esta misma sala Hace unos años En un ciclo que organizaba El Zulob Que era un colectivo De grupos de tango Pero en ese momento Hicimos una fecha compartida Con otros tres grupos Creo que eran Pero bueno En esta ocasión Van ustedes Nosotras somos como el plato fuerte Igual Ahí Invitamos también Para compartir Al grupo Pájara Pez Que es un dúo Que van a abrir Ellas El espectáculo Y bueno Después sí vamos a tocar Nosotras Un repertorio ¿Hay nervios a la hora de encarar Este tipo de escenarios? Pensando en el Solís ¿No? Con lo que representa el Solís Para la música Para el teatro Para el arte en general A mí más que sí La única Ajúma con la cabeza Totalmente segura Yo más que nervios Me viene como mucho entusiasmo Sí Gana de laburarlo Sí Exacto Sí Como es una sala preciosa Y es como Saber que se van a dar Todas las Van a estar dadas Todas las condiciones Para que suene bien Para que todo se vea bien Entonces Que no en todos los lugares Se puede hacer eso Entonces Es como Para mí A mí me da como mucho entusiasmo Verónica Que decías que sí Sí, sí, sí ¿Hay nervios? Sí, pero es un poco Lo que dice también Al estar las condiciones dadas Para que todo salga tan lindo Es como que te pone Una presión adicional De que Uno quiere De que Una quiere Hacer todo lo posible Para que salga lindo también Está igual Está igual Y a nivel de preparación Del show ¿Te dejas ayudar? ¿Participan los músicos? ¿Cómo es ese Trabajo en conjunto? ¿Imaginas un montón de músicos también? Sí Si bien yo soy La que escribo Y propongo los arreglos En realidad Siempre todo está abierto A cosas que sufren En los ensayos Y bueno En esta ocasión En particular Se va a dar un hecho histórico Para las señoras Que es que Por primera vez Vamos a estrenar un tema De una de nosotras Que es una de las cantantes Paola Larrama Que compuso una zamba Preciosa Y bueno Va a ser la primera vez Que la vamos a tocar nosotras Y bueno Hoy justamente Estuvimos ensayando Sobre todo eso Espectacular Así que bueno Pau Hizo la composición Y también colaboró conmigo En el tema de los arreglos Así que bueno Si quieren conocerlo 12 días quedan El próximo 16 de septiembre En la sala Muniz Del Teatro Solís 8 y media de la noche 8 de la noche 20 horas 8 de la noche 20 horas Perfecto ¿Cómo pueden sacar las entradas? Ahí estamos viendo creo Ticantel Estoy llegando Sí Ticantel y boletería Y boletería de la sala Chicas nada El mayor de los éxitos Muchísimas gracias Gracias a las dos por venir Imagino que estamos Con muchísimos ensayos Y eso Así que valoramos Que sean unos minutitos Y puedan venir a promocionar Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y si quieren conocernos Un poco más Tenemos Instagram Redes sociales En Instagram Somos las señoras Las cenoras Porque no nos permite La ñ Orquesta Y bueno Ahí estamos siempre Poniendo cosas Está muy bien Hace trabajo de redes también Sí No nosotras en particular Eso lo delegamos Lo delegamos Hay gente mucho más Capacitada en el grupo Para eso que nosotras Está muy bien Está muy bien Bueno Le agradecemos de vuelta Por estos minutos ¡Gracias!